Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin menar bailando para mi canal Iman Cantor Que ya se hizo famosote con el tema que pusimos de moda en Nueva York y se fue hasta México Con los bichones compañeros, ahora, vengan los borrachitos ¡Ven! 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 Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar ¡Esa noche! Y se venga para mi compañero de Andel Y su esposa Maul Su esposa Tony Y Anayni Fueron compañeros de corazón Garapit Maye Y Tuchis Combalazos de antaño ¡Bala! ¡Bala! ¡Suave! Marcos, en vivo ¡Ya papá! ¡En vivo! Ahí con mi chamaco Lalo Los padrinos de la junia Todos mis chamacos hoy Los padrinos de la junia Ya venimos Ya llegamos Aquí estamos A representar Familia Martínez Familia Rellano El famosísimo Ángel Desde Brooklyn Ángel El mero, el mero mero frijoles Cris, vengan para Cris, Cris, Cris Cris, Cris, Cris Agüevo Adolfo Desde Brooklyn Mario Escar El Tóxico Loque y Manuel Eric también para Las más hermosas Meli, la pequeña Bacy Y la franja Diana Venga Venga Morañón Puros bitufos Puros bitufos El mamut Venga Venga Lleguen los famosos Los famosos de Pasey Ese bocho de Pasey Para la chaparrita Andy Cholondrita Estef La guarida Chica La chica sexy Chessy Russi Ese pro instantánea Para sombras y pueres Sombra pueres Lo dice mi carnal El mocho de Pasey La nueva generación Poduciones Orea Sonido Pancho Infamosos del Barrio Échale Con la voz de Marralote Lluvia con esa elevada Infamosos del Barrio Anunciando su llegada Reyes de Reyes Ese El famoso Smiley Venga Mora La gente de Tulcinga del Barrio Puebla Para Califa Chilo Junior Junior Tasmania El Lipe Kiki Ose Gigi Explosivo Gasparini Matrix Spike Buenetero Ruso Bueno Eneida Interna Aguito Viteri Gómez Tres Miley Infamosos del Díaz Las Mónicas París Güero En noche para Flores Para guardar El Lipe Rojas Atraviesio Excelido Señor La Manta Perrona En mi cuello El Lipe Rosario En mi pasamiento acaso De Mel de Pitufos 52 El Maldito Brujo Desde Juiz de Mayor Maldito Sánchez Para Tanchorro Y el bloque de Conejo Para Pollo 18 pulgas A Santermer El Maldito Churros Pitufos El Maldito Santana Cuatro Tampagrera Se va 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 Se fue A nuevo Que terminamos hoy Cuando musicando Musicaneros